Para las personas que están buscando comprar una finca ganadera, permítanme, les muestro una finca muy bonita de 162 hectáreas. Escúchense muy bien, 162 hectáreas, esta es una finca organizada, hecha para todo el tema de la ganadería. Ustedes por qué ven que el ganado aquí, bueno, se está pasando por un pavimento. La finca son 162 hectáreas, hay 100 a un costado y 62 al otro costado de la carretera. Esta vía que ustedes miran es una vía municipal, es una vía que conecta dos municipios. La ubicación de la finca, muy interesante, al oriente de Colombia, para aquella persona que está en el extranjero, para aquellas personas que están en otra parte del país y quieren invertir en Casanare, han escuchado de Casanare y quieren realmente invertir en una buena finca, en un buen terreno, en un sector muy seguro, para que usted pueda trabajar aquí sin ningún problema. Esta finca se ubica en el departamento de Casanare, exactamente está en el municipio de Aguazul. Está aproximadamente a unos 15-18 minutos del casco urbano del municipio de Aguazul. Se baja uno por la vía que conecta el municipio de Aguazul con el municipio de Maní, el acceso todo es pavimentado, no tienen que caminar por trochas, nada de eso. Todo el pavimento, el carreteable va a ser en pavimento. Eso en cuanto a la ubicación, en cuanto a la llegada. Señores, tan cual como han apreciado, una finca totalmente hecha para todo el tema de la ganadería. Ampliando un poco más la información, de pronto en cuanto a la llegada de la finca, su ubicación. Si usted vive en Bogotá, hasta el municipio de Aguazul y hasta la finca, usted se puede gastar 5 horas viniéndose de pronto por el lado del Cisga de Guateque. Por ese lado usted se viene y se gasta sus 4 horas y media, 5 horas, eso bien andaditos. Si usted se viene por el lado de Bogotá, Tunjas, Ogamoso y Aguazul, se gastará también por ahí más o menos un poquito más, póngale unas 5 horas y media. Si se viene Bogotá, Villavicencio, Aguazul, se gasta por ahí yo creo que unas 7 horas. Yo creo que se gasta un poco más porque ahí el tráfico es un poco más pesado. También se puede venir en avión, aterrizas en Yopal y ahí podrás llegar a la finca sin ningún problema. Bogotá a Yopal, 45 minutos de Yopal en carro, Aguazul, se gasta 20 minutos y póngale media hora más, media hora de Yopal aquí a la finca como tal. Entonces para tenerlo muy presente para aquellas personas que están en otra parte del país. ¿Qué más les puedo contar? Se cuenta aquí con una casa habitable, un corral amplio en madera combinado con puertas en tubería y bueno, en el momento esto les puedo mostrar de momento, de pronto más adelante les traeré un video muy más explicando, un video más detallado donde mostraré la casa, corrales, todo el tema, aguas. Esta finca por un costado, por el costado derecho, la baña un río, un río que se llama Lunete, es el mismo río que baña por un costado el casco urbano del municipio de Aguazul. Entonces en cuanto a las aguas es muy buena esta finca, muy rica en ese tema de las aguas. Tenemos en esta finca cercas eléctricas, cercas de alambre de púa. También en la finca tenemos la energía eléctrica para la vivienda, tenemos el gas instalado para la vivienda, tenemos agua, tenemos pozos profundos. Bueno, cuando vengan a ver la finca, señores, se pueden dar cuenta al detalle. Es un bosquejo, vuelvo y les digo, unas pequeñas tomas que les dejo aquí como para que se hagan una idea de lo que les estoy ofreciendo. Recordemos, 162 hectáreas para que ustedes tengan aquí. Esta finca les sostiene un poco más de 300 cabezas de ganado, un poco más de 300 cabezas de ganado para que lo tengan muy presente. El precio de esta finca es de 23 millones la hectárea. ¿Eso qué quiere decir? Que en su totalidad vale 3.726 millones de pesos en dólares. Sale aproximadamente en unos 823 mil dólares. Les puedo recibir un 50% en permuta, que puede ser en Bogotá, en Chía, una casa, un apartamento que valga unos 1.500 millones de pesos. Escrituras totalmente al día, 162 hectáreas. Señores, mi número aparece en pantalla. No olviden compartir este video, dejar su buen comentario y dejar su buen me gusta. Muchas gracias por ver el video.